Mírame, estoy cayendo, me estoy uniendo, ven sácame, no No me dejes en el suelo, dame consuelo, mírame, estoy cayendo, me estoy uniendo, ven sácame, no No me dejes en el suelo, dame consuelo, cometí mil errores, y ahora mírame sufriendo por un mal de amores, y qué pasó con el vato que la canta chingón, y dónde está el que la rima perrón, pa' dónde va todo lo que un día soñó, o de plano se declara el perdedor me grito yo, mirándome al espejo, marihuana estoy, quiero cambiar mi vida, mi madre me persina, mientras sus ojos lloran, mi vida está en la ruina, día tras día, traigo la misma rutina, respirando el humo de María, a veces siento que dejar la hora debería mírame, estoy cayendo, me estoy uniendo, ven sácame, no no me dejes en el suelo, dame consuelo sabe estoy loco y me pongo otro poco, mato la bacha y me pongo más loco, ella se marcha, piensa que estoy muerto, pero no sabe que salió perfecto, de mota siento el efecto por todo a mi cuerpo, no más pa' que guaches como te supero, jefa te juro que va a cambiar esto dame más tiempo, le pido a mi santo, ni es para tanto que se haya alargado la neta ya me tiene bien fastidiado, estoy cansado, ya caminé, anduve deshice por ti y no te miré, te necesité, pero no más, digo el padre, no hay más culos que estrellas carnal tú dale a tu rat, me miro al espejo y me veo fatal, los huesos se marcan las ojeras más si no ando de puto me voy a levantar, ahorita me ignoras, te ríes, pero me vas a llamar y lo sabes siempre trepado arriba de la nave, deja que los perros latren, los sentimientos se van a la gaver tú y tus mentiras de aquí ya no caben mírame, estoy cayendo, me estoy uniendo, ven sácame, no, no me dejes en el suelo, dame consuelo mírame, estoy cayendo, me estoy uniendo, ven sácame no, no me dejes en el suelo, dame consuelo y él, y yo y él, y yo y él, y yo